Luego de un resultado bultado frente a Sonsonate de 4 por 0, la Universidad de El Salvador se enfrentará a Isidro Metapán en la última jornada del torneo clausura 2016. La universidad se encuentra confiada en sacar los tres puntos de visita. Los objetivos de la Universidad de El Salvador están más claros que nunca. Los cuartos de final es el reto presente para el cuadro Escarlata. Luego de una victoria satisfactoria ante Chalate, la U tiene en la mira a Isidro Metapán con un torneo irregular. Cancha un poquito pequeña y que nos podría afectar porque ellos juegan muy bien en el terreno de juego. Con los resultados que se nos vienen dando, dos ganas consecutivos, pero primordialmente no hay que perder la cabeza. Tenemos que colarnos ahí, meternos y creo que este partido va a ser clave. Los Escarlatas están conscientes que los cuartos de final es otro tipo de instancia, pero están dispuestos a dar pelea ante cualquier rival que se les podría presentar en semifinales. Hoy más que todo es más ilusión y el resultado que se sacó el fin de semana creo que nos motiva más para enfrentar de una manera inteligente porque sabemos que es un buen rival. Tanto ellos como nosotros creo que necesitan un resultado positivo que les dé la seguridad para estar entre los ocho y nada más, hacer un partido inteligente. El equipo Puma está concentrado en sacar una victoria ante el Isidro Metapán que les permita afianzar la clasificación. Una combinación de resultados los dejaría en la misma posición, aún con un empate o con una derrota. Muy difícilmente ellos estarán fuera de esa fase, ahora nosotros tenemos que ir a buscar la posibilidad de poder estar entre los ocho, no la tenemos fácil como te digo, creo yo que en el papel es el partido más complicado porque el resto de rivales que están empujando por un cupo seguramente también tienen equipos que ya están debidamente clasificados y poco o nada se están jugando. El único jugador que es duda para el encuentro es William Mancilla debido a molestias en su tobillo derecho. La universidad visitará al Calero Suárez el día sábado a las 3 de la tarde por la última jornada regular del torneo Clausura 2016. El profesor Edgar Enríquez está consciente de lo difícil que será ir a enfrentar a Isidro Metapán, sobre todo por las dimensiones del campo de juego, similar sobre todo a la cancha de la Universidad de El Salvador. Desde el Café Talón con imágenes de Rafael Argumedo, Informo para Fanáticos Plus, Diana Calderón.